En esta ocasión en el rancho de Agrocena, aquí en Villa de Álvarez, Colima. Bien, muy buenas tardes. Seguimos aquí en nuestros requisitos de campo con tecnología agrícola avanzada. En esta ocasión en el rancho de Agrocena, aquí en Villa de Álvarez, Colima, con el ingeniero José Peña. Nos va a comentar un poco su experiencia con nuestros productos. Aquí específicamente se aplicó nuestro descompactador, Descom. Pues ingeniero, platíquenos un poquito de lo que hizo, lo que vio, su experiencia. Bueno, antes que nada, bienvenidos aquí al rancho de ustedes, que es Agrocena. Nosotros teníamos un problema muy grande de encharcamiento por el tipo de suelo que tenemos. Hacíamos pulsos seguidos por lo mismo de que se nos encharcaba. Y aplicamos el producto Descom y la verdad nos ha trabajado, pero muy, muy bien. Nos podemos dar pulsos hasta de seis horas y ya nos encharca. En automático empieza a absorber. El descompactador nos trabajó bien hasta ahorita. No tenemos problema de encharcamiento, como se dan cuenta. Ha trabajado muy, muy bien. Vaya, 100% recomendable el producto Descom. Para los que lo quieran utilizar o tengan problemas de encharcamiento, tenemos una mejor oxigenación del suelo. Y pues es lo que hemos trabajado ahorita con ustedes. Y un poquito por ahí en aplicaciones en la TF. Bien, y con su experiencia aquí en la zona, en los cultivos de papayo, en otros cultivos que se tienen aquí en Colima, el problema del suelo, esta condición de que se compacta, que hay mal drenaje, que en temporada de lluvias fuertes tienen encharcamientos, ¿considera que este producto se nos podría hacer una diferencia? Platíquenos. Completamente. Les comentaba el problema de encharcamiento, sobre todo porque al momento de aplicar la nutrición, el fertirriego, se nos va la nutrición, porque todo lo que son los cachetes que le llaman se escurre. Entonces, al momento de que la cintilla empieza a tirar la nutrición, se empieza a escurrir y prácticamente perdemos producto. Entonces, buscábamos la solución que era, que el suelo absorbiera prácticamente la nutrición. Y ahorita con el producto de scum, no tenemos problema alguno de escurrimientos. Entonces, la planta está aprovechando toda la comida que le aplicamos día a día, porque le aplicamos diario el fertirriego en lo que es nutrición. Perfecto. Bien. Y de manera puntual, cuando aplicamos el descomp hace unos meses, ¿qué vio en el cultivo? ¿Cómo lo pudo percibir? Se refleja más. La fruta empezó, sobre todo ahorita que estamos en pleno corte, el llenado de fruto al momento de aplicar lo que es nutrición, pues ya lo está absorbiendo completamente, prácticamente al 100% la planta y se nota. Si se dan cuenta, el llenado de fruto está muy bueno y ahí viene la planta. Ya no tenemos sobre todo el desperdicio de lo que es la aplicación de la nutrición en fertirriego. Todo lo está absorbiendo la planta, pues gracias al producto que lo aplicamos y la verdad está trabajando muy bien. Bien. Pues me da mucho gusto estos resultados. Le agradezco las palabras de su experiencia que hemos tenido aquí y pues confío en que vamos a seguir trabajando con más líneas. y este producto. Y pues, no sé si te han agregado algo más. No, no, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos y al hacer pruebas con su producto y ver que está trabajando al 100%. Estamos contentos, sobre todo la planta es la que está más contenta. Más contenta. Muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos. Muchas gracias, ingeniero, le agradezco. Gracias a ustedes, son bienvenidos, ya saben. Gracias. Y pues este, igual sinceramente me da gusto este tipo de aplicador. Sí, la verdad estamos contentos. A nosotros nos llena que... Y tanto que vamos, te digo, que vamos a iniciar con 50 caras, ahí les vamos a estar dando lata. No. Vamos a ver qué tipo de suelo. Pues es chamba, es como te digo, esto es un ciclo. Y si las cosas se hacen bien, mira, todos tenemos trabajo. Y si las cosas se hacen bien, mira, todos tenemos trabajo.